Corazón Serrano, el estúpido Decías que me amabas, pero todo era mentira Para si hacia el cuento Ay, de ti me liberé Me puse para mí Y llevas adelante pintando elegante Tus mediante salí de ti Porque eres un estúpido, pupido, presumido Torpe, que no tiene gallas, que dices mentiras baratas Que no sabes cómo es que se trata De una mujer y como yo Lleno de patrañas, una araña, la chapucará Chapello, sanguiguela, no fuiste a la historia Espectacular, ¿ah? El número de contratos, Corazón Serrano Me muero Ahí está Leslie, Tamara, Irma y Estrellita Acá estás pagando todo, Yuyu Qué bonito, ah Día viernes, Corazón Serrano Eso, eso, mueve, Yuyu Mueve hasta el día lunes, hoy es viernes Vamos a bailar con Corazón Serrano Ay, de ti me liberé Me puse para mí Y llevas adelante pintando elegante Tus mediante salí de ti Ahí viene, ahí viene Porque eres un estúpido Púpido, presumido Perfe, que no tiene gallas Que dices mentiras baratas Que no sabes cómo es que se trata No, 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 no Estás equivocado Ahí está Pati Como yo Eso Lleno de patraña Son araña Lancha, cucaracha Pichó, sanguíhuela No fuiste a la escuela Estoría Digo, sepa que una lágrima Ignores cómo se trata Una mujer como yo Eso, Shushu Ahí está Por todo tu pasado, Shushu No Sí Ahí, mueve Ahí está Esa Basura Basura mejora Estúpido, basura Corazón Serrano Ahí está Se despertó, ah Con Corazón Serrano Y Shushu en la todo o nada Cirunda Cirunda Qué rico Esa, para atrás, para atrás Ajá Ahí está Esa Este es mi lado Este es mi lado Ah, ya A este lado la rompes Ahí está Toma chocolate Haga lo que debes Toma chocolate Haga lo que debes Toma chocolate Haga lo que debes Haga lo que debes Hoy ya me trato mala Corazón Serrano Nosotros nos tenemos que ir Una pequeña pausa Y venimos con más Esto es a todo O nada Ya, sí, aquí voy a traer Para que nos ayude a desesperar Lo que hay en él En la centrífuga ¿Qué es? No, ahora en la oreja No No Un fuerte aplauso Corazón Serrano En a todo o nada Espectacular De verdad, ah Un lujo Oye, ya me han insultado Sigue insultándome Fuerte aplauso Por favor, para Corazón Serrano